Y ante los ángeles, los malajín de Yahshua, y ante los kadosh, los santos, porque los santos juzgarán al mundo también. Está escrito en la palabra. Entonces por eso yo me guardo, ¿me entiendes? No porque no salga yo en esa película, sino por agradar al Eterno. ¿Por qué los salvos, los salvos, todos sin excepción compadeceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach? Uno por uno, los salvos, pero lógico, no para condenación. Pero los no salvos, esos van a ser resucitados después del milenio y esa muerte es para muerte eterna, para la redundancia. Y aquí le va a poner todo. Entonces este bello grupo, este grupo precioso y este otro grupo precioso, piensa muy bien antes de hacer las cosas. Si, vuelvo a repetir, el tefilín Shel Rosh y el tefilín de la mano, ya para la mano, es porque él gobierna el pensamiento y la fuerza, las manos, todo lo que hagan nuestras manos. ¿Cuánto malos que tenemos a Yahshua? ¿Te das cuenta que el mundo cristiano está muy lejos de obedecer a Yahshua? Ellos no obedecen a Yahshua, obedecen a Satan, ese es su padre. Pero tú que estás acá, el Eterno te va a demandar cada ministración, cada ministración, a ti y a mí. Y a mí primero, y tú vas a decir, ¿por qué a usted primero? Dice en, vamos allá para que tú lo veas, Santiago es Jacobo. Muchos se hacen pastorcitos por su propia voluntad, pero no saben que van a recibir más juicio. Santiago 3, verso 1. Cuando lo tengan me dicen, no me hayan hermanos. Santiago 3, es Jacobo 3, verso 1 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, todos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira hermano, yo le he ministrado ese versículo a muchos pastores y a muchos cristianos. Y me dicen, no, 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 se refiere a otra cosa. No, no, no se refiere a otra cosa. Está demandando que los primeros que van a ser juzgados, van a ser los pastores. Ver cómo ministraron a su congregación. Bueno, la congregación es de Yahweh, de todos. Pero vamos, cómo ministraron esas almas. Y los pastores van a ser los que van a recibir mayor condenación. Quiero que sepas que en un estudio del infierno que di, hay grados de sufrimiento porque dice, será mayor, dice Yahshua Hamashi, haga el sufrimiento. Sodoma y Gomorra se van a quedar cortos, pero los de esta generación van a tener mayor condenación, dice Yahshua Hamashiach. Eso quiere decir que hay grados de sufrimiento en el infierno. No sabemos muchas cosas, pero está diciendo claramente que hay grados de sufrimiento en el infierno. Y los que más van a sufrir son los pastores, por ladrones y mentirosos y lujuriosos hijos del diablo. Entonces, mucha gente ahora en el mundo, una forma de hacer negocio, rápido, soy pastor. Pero para eso no se abren las congregaciones. Las quejilas no se abren para eso. Se abren para hablar la verdad, se abren para que se hable la verdad. Entonces, una persona no salva va a ser expuesto todo lo que haya dicho y hecho. Pregúntate, hermano que estás acá, o estimado visitante, ¿qué cosa mala hiciste esta semana? Porque si no te arrepientes, eso va a salir en la película, ante Yahshua y ante todos. Vergüenza eterna, dice Yahshua Hamashiach. Segundo, ninguna comunicación, escrita o verbal, aquí en la tierra, se pierde. Todo lo que tú escribas, está grabado en el cielo. Y todo lo que tú hables, está grabado en el cielo. Si no, no existiera. Entonces, la cita que te acabo de decir, de Salmo 50, verso 21. Todo lo que tú escribas, como tú hagas tus contratos de tus negocios, todo se está grabando en el cielo, se está filmando. Y gran chasco se van a llevar a aquellos que han pensado que son salvos y no son salvos. A nivel mundial. Así que, tú tienes que escribir cosas santas. Tú tienes que hacer tus negocios honradamente. Tienes que pagar tus impuestos. Tienes que cumplir con todo. Tienes que pagar el agua. Es un servicio. Tienes que pagar el predio. Tienes que pagar todo. Los que presentamos declaración anual, tenemos que presentar declaración anual. Sí se entiende, hermanos. Pero, ¿cómo tener los dones del Ruah HaKoday si no cumplimos con eso? El Eterno sabe todo. Tres. Incluso, sus conversaciones livianas, sus conversaciones livianas, le van a ser repetidas el día del juicio, de su juicio. Ponle de su juicio. Ya lo viste. Salmo 50, verso 21. Todas sus conversaciones livianas. Por eso, hermano, hablemos de cosas edificantes. Sí te puedes reír. Yo no digo que no con los hermanos y de cosas chuscas, que no son pecado. Sí. Pero ten cuidado de difamar a un hermano. Ten mucho cuidado. Ten cuidado de estar chismeando. Ten mucho cuidado, porque todo se está grabando. Y tú piensas que eres salvo o salva. Y no es así. No te engañes. Tienes que entender que sin santidad nadie verá a Yahshua HaMashiach. Ahora, escuchen bien. ¿Quién está escuchando? Mientras más Torah se estudie y más palabras santas se pronuncien. Esto es para los que aman la Torah. Vuelvo a repetir. Mientras más Torah se estudie y más palabras santas se pronuncien, los enemigos que son los diablos, los torturadores infernales se alejan. Voy a volver a repetir. Mientras más Torah se estudie y se practique, porque hay que practicar la palabra del Eterno. Y se habla en palabras santas, los enemigos infernales que son torturadores se alejan. ¿Quién crees que no te deja dormir cuando pecaste? Es Yahshua, pero él da permiso a los demonios para que te estén torturando. Y tú estás vuelta para acá y vuelta para allá, independientemente si cenaste o no cenaste mucho. Eso no importa. Escuchen bien, parece vacilada, pero más demonios están apareciendo en las casas de Tehuacán y del mundo entero. Están pasando de la cuarta a la tercera dimensión. Ahora llega mucha gente o me habla mucha gente, oiga, no podrá usted venir, ahora no. Lo espero en la congregación. Porque ya me estaba yo desgastando, lo espero en la congregación. Y ahí platicamos, no vienen. Entonces se van a buscar a sus chamanes y a sus brujos y sacan un demonio pero meten cien. Ellos quieren esto, hermano precioso, precioso en el Eterno. Quieren que vaya uno y eche uno fuera a los demonios en el nombre de Yahshua Hamashiach. Pero no quieren comprometerse a estudiar la palabra de Dios, de Elohim, y seguir la santidad. Solamente quieren que se les resuelvan sus problemas o sus problemas de salud. Oiga, nos recomendaron con usted porque usted ora, sí, sí oro, pero voy a orar por ti allá en la quequila. No vienen. Nada más quieren, o sea, quieren, bueno, aquí nada más, ¿no? En su casa o viene usted a mi casa, le pago su consulta. ¿Te das cuenta? Solamente quieren eso. Entonces, hermano, escucha bien, tú vas a tener pesadillas, es probable que tengas pesadillas con permiso de Elohim, pero van a ser menos pesadillas o van a ser sueños proféticos más bien. Tú vas a tener visiones y revelaciones de Yahweh, pero que no tengas revelaciones de parte del diablo. Mientras más estudies Torah y más santo seas y menos palabras livianas y que no serán las majaderías. Entre matrimonios se tienen que bendecir, no importa que nos llevemos un poquito más de tiempo. Entre matrimonios se tienen que bendecir, hermanos preciosos, el llamado es para todos que vienen días muy tremendos y tenemos que estar santos y unidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso, cuando está la danza tú no te das cuenta, pero vamos, porque no es tu obligación. Pero hay hermanos que les he nombrado de favor, decirle, si notas que hay algún visitante, acércate y dile bienvenido y ofrécele un disco, etcétera. Ministra, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué se ministra? Es la palabra del Eterno. Tú, hermana, si ves una hermana carnalota que está, o hermana, perdón, en un ejemplo, carnalota que está sin parojet y que ve una falda ahí indecente, sácala de la danza. Tenemos que hacer eso, no es un circo esto, es una quejila, es una quejila. Aleluya. Ahora, ¿quieres que los torturadores sigan tomando tu economía? ¿Quieres que los torturadores, esto va en serio, suelten tu negocio para que tengas bendición? Guarda la Torah y deja de hablar tonteras. No hables cosas livianas, hermano, y serás bendecido grandemente. ¿Quién escuchó? Pero si tú dices que guardas la Torah y hablas cosas livianas, no pienses que tu negocio va a prosperar. No te lo deseo, pero irías a la ruina, a la quiebra total y vas a acabar en la misma calle si sigues de rebelde. Escuchen bien, queremos bendición, tenemos que guardar la Torah y ser obedientes a Yahshua. Ahora ya entiendes por qué los tefilín. Ahora ya entiendes por qué tenemos los misbots en el corazón. Tus manos solamente para bendecir. Tu boca solamente para bendecir. El hombre o la mujer carnal ya debe de haber muerto, debes de haber crucificado, por así decirlo, todos tus pecados, tú y yo, para tener vida eterna. Pero si no se estudia Torah, esto es lo contrario, y no se vive en santidad, entonces los torturadores infernales atacan y fuerte. Fíjense muy bien, por eso muchas enfermedades, no digo que todas, pero son muchas enfermedades y por eso tus deudas, si no puedes salir de tus deudas, y por eso tu negocio que va en pique y vienen cosas terribles y tú tienes que estar bendecido, mi amado. Pero escuchen bien, o se guarda Torah y amamos a Yahshua y le demostramos que le amamos de veras, o muchos van a ir a la ruina. ¿Quieres bendición? Guarda la Torah y no abres palabras tontas. Por eso les he dicho que cuando estén ministrando en internet, hablen cosas edificantes, si puedes poner algo que son jóvenes, pongan, si se tienen que reír, no digo que no, pero no más tonteras, por favor, eso es importante. Vamos a Jeremías 15, para que entiendas por qué los carnales y los kadosh. Jeremías 15. Jeremías 15.19 Mi alma te alaba a Yahshua, a Hamashiach. El mundo no quiere a Yahshua, hermano. Tú sí, pero demuéstralo. Se tiene que notar la diferencia. Jeremías 15.19 Apenas estamos empezando a conocer Torah. Apenas estamos empezando a conocer Torah. ¿Quién tiene Jeremías 15.19? Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te... Ahí está, esto es para ti, ahora, en la madrugada del tercer día. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Baruj Hashem. Y si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A ver, todos a una sola vez y fuerte. Amén. Amén. Eso tiene mucha enseñanza. lee con tus ojitos, sigue con los ojitos en tu Biblia. Por tanto, así dijo Yahweh, Rey de la Gloria, si te convirtieres, todos tus pecados, yo te restauraré, Él te restaura, Él te bendice, Él te prospera en todo. y delante de mí estarás alabado y yo quiero estar delante siempre de su presencia. Escuchen bien, a ver, pongan atención aquí, no esperes morirte para estar en el reino de los cielos. Dice Yahshua Hamashiach y yo le creo que el reino de los cielos ha venido a vosotros, a nosotros, a ustedes, a mí. Aquí también está el reino de los cielos. Lo dijo Yahshua Hamashiach, lo dijo. Entonces, tu felicidad depende de cuánto le amas a Él, tu prosperidad depende de cuánto le amas a Él en todo. Recuerden que esto no es una secta de la prosperidad, no se dice cree en Cristo y tendrás un millón de dólares, eso no lo manejamos acá. Pero el Eterno quiere que tengas de comer, lo hemos ministrado muchas veces, de beber y como vienen las cosas, tus hijos tienen que tener que comer y de beber. Ve con tus ojitos. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré. Ya te restauró, alabado es el Eterno. Y delante de mí estarás, alabado es Yahshua. Sabes que yo siento su presencia todo el tiempo. ¿Cómo voy a pecar? ¿Qué hay momentos entonces que Yahshua no va a estar en mí, no voy a estar yo en la presencia? Ahorita no me ve el Eterno, voy a pecar, voy a ver a esa mujer con deseo. ¿Qué tonto sería yo? ¿Qué estiércol podría tener en la cabeza? Yahshua todo el tiempo está, yo estoy delante de él porque le amo. Entonces, todo el tiempo, escuchaste bien, las 24 horas del día, le temo a Yahshua. Y eso tiene que ser también para ti. No puedes tomar un dinero que no sea tuyo, no puedes tomar una mujer que no sea tu mujer, tienes que guardarte en santidad, tus palabras no pueden ser livianas. Pero el problema es que no crees que Yahshua está todo el tiempo. Ese es el problema que no piensas y crees que el Ruajaco dice el Espíritu Santo no está todo el tiempo. Dice, ahorita no me ve, él ve todo, mi amado. Aunque te escondieras debajo de las piedras donde tú crees que no te va a ver. Ahora, fíjense muy bien. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Alabado es Yahshua, ha-Mashiach. Si entre sacares lo precioso de lo vil, es decir, tú ya te quitaste el pecado, te quitaste toda la vileza, toda la asquerosidad, tú y yo. Y ahora ya tenemos totalmente lo precioso que es su Torah, él. Yahshua es la Torah viviente. ¿Quién va entendiendo? Ahora escuchen bien, escuchen bien, no se trata de decir yo quiero ser pastor, quiero anunciar, quiero verme muy bonito. No, hombre. No sabes. Se necesita ser llamado como muchos están diciendo, no, pues es fácil, no. Se necesita ser llamado, fíjate muy bien si tú quieres ser boca de Yahweh. Dice que te levante Yahweh para que, entonces tú empieces a anunciar la palabra con más fuerza y con más poder. Serás como mi boca. ¿Quién está hablando aquí Yahshua? Yahweh. Que él levanta a un varón o a una sierva. ¿Escuchaste bien? A una sierva. ¡Aleluya! Y entonces él dice, ahora tú vas a hablar mis palabras, te van a escupir, te van a traicionar, van a hablar mal de ti, van a hacer tu buena fama pinole, perdón por la expresión, pedazos. Pero tú vas a ser mi boca, tú háblales. Así se entienden los llamados y empiezan a sudar y se siente muchas, bueno, muchas cosas, pero se siente mucha responsabilidad y se siente sudor, frío y calor. Padre, sí, voy a hablar y te empiezan a criticar. ¿Por qué crees que nos lanzan piedras? ¿Quién está escuchando? ¿Tú crees que van a lanzar piedras en un baile mundano? No, no es así. Entonces, si tú quieres ser boca de Yahweh, tú tienes que quitarte todo lo vil y tienes que ser un K2 y entonces él te restaura. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, no me equivoco y lo que voy a decir es profético. Alabado y Yahshua en Mashiach. En esta semana, en esta semana, muchos de los que están aquí y no nada más en esta semana, sino la semana pasada y la antepasada, pero sobre todo esta semana, tú conviviste con pecadores y le hiciste caso a los pecadores. y ellos te están ganando la voluntad y estás yendo tras ellos siendo que debería de salir al revés, mi amado, mi amada. Tú tendrías que traerlos a los pies de Yahweh. Pero no me equivoco, esta semana tú conviviste con pecadores y te están arrastrando al mismo mal, al mismo infierno. Debe ser al revés, no has leído la Biblia. No me equivoco, no me equivoco. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, pero ahorita estás delante del mismo Hasatán. Yo te recomiendo que le pidas perdón a Yahshua, aunque agaches la cabeza. Y si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Tú crees que la boca de Hashem Yahweh habla tonterías? Él sonrió seguramente cuando saqueo le devolvió a los pobres lo que había robado, porque Yahshua ha-Mashiach creó la risa y son 40 músculos los que se mueven ligamentos y demás nervios para sonreír. Él creó la risa, no tiene nada de malo. La cosa es el por qué reírse, el por qué reírse. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces pregúntate quién está gobernando tu cerebro, quién está gobernando tu corazón y quién está gobernando tus manos. ¿Verdad que no es Yahshua? Y tienes el parujet. ¿Verdad que no es Yahshua? ¿Verdad que es el mismo Hasatán? Y yo lo reprendo en el nombre de Yahshua jamás he hecho afuera con todos sus demonios. En el nombre bendito de mí Adonai Yahshua. Y tú tienes que entender que no puedes convivir con pecadores. No importa que te digan ah estás con ese loco Palacios eso mira escúchame bien cuando vienen y me dicen hermano andan hablando re mal de usted qué bueno me están bendiciendo hombre muy dichosos los que por mi caso se han perseguido qué bueno qué bueno tú crees que ay no voy a dormir porque el señor fulano anda hablando mal de mí hoy qué clase de Bené Israel sería yo. Mira si la persona sigue pecando qué angustia inmensa sentirá entonces cuando comprenda que con sus propios actos repugnantes recordó algo ¿verdad? te recordó algo el Espíritu Santo hoy te está moviendo claro que sí sus propios actos repugnantes escuchaste bien Yahshua habla fuerte que con sus propios actos repugnantes se gana el infierno ahora tú te tienes que convertir al Elohim de Israel guardar la Torah y buscar a los kadosh para que se te pegue algo yo busco a los kadosh yo busco a los kadosh yo los busco para aprender de ellos y contagiarme más de santidad aleluya si alguien habla constantemente sin vigilar sus palabras y dice tonterías aunque lea la Torah completita de nada le vale vuelvo a repetir si alguien todo el tiempo aunque sepa mucha Torah si se la pasa hablando de tonterías no le va a valer de nada su alma estará manchada y desnuda recuerden las administraciones anteriores ¿cómo podrá casarse con Yahshua? y con esto voy terminando tu pensamiento así como significan los shelrosh y los shelhiath los tefilin pero ahora tú tienes a Yahshua en tu corazón entonces si guardas los mandamientos tú estás vestido y si no estás desnudo Yahshua Hamashiach dice muy dichosos los que guarden sus ropas para que no se vea su desnudez pregúntate además te lo dejo de tarea pregúntate este grupo este grupo y este grupo ¿cuidaste tu desnudez? ¿verdad que no? ¿tu vestimenta? ¿verdad que no? el Ruajakodiz ahorita está moviéndose y no es emoción como cuando ay que tiran a la gente y la empujan a propósito que unción tiene el pastor aquí no se maneja eso tú lo sabes tú probablemente esta semana descubriste algo de tu desnudez estoy hablando en lo espiritual y en lo físico las dos cosas y entonces si no te vistes rápido como ministramos en los temas anteriores según la Torah puedes amanecer mañana en el infierno si te dieron un cardíacazo hoy tú no sabes si saliendo de aquí puede suceder algo tenemos que estar en las manos de Yahweh para tener la seguridad de irnos al cielo pero mucha gente la toma a la ligera mucha gente la toma a la ligera entonces por lo tanto cuidemos hermanos el hablar el actuar y fíjate muy bien y anótalo reten el consejo de Yahweh hoy y sálvate porque no te hable hoy mis palabras por eso yo cuando voy a subir a la plataforma digo lo mío no, no yo voy a hablar tu Torah padre yo voy a hablar tu Torah no voy a hablar mis propias palabras mis propias palabras no valen nada mi amado vamos a proverbios y retene el consejo mira que el Eterno nos ha dado mucha oportunidad a ti y a mí y el pueblo a veces necio el Espíritu Santo se está moviendo y moviendo fuerte y te está tocando alabado es Yahshua jamás ya que te toque y más te vale a ti y a mí retener el consejo proverbios 4 verso 13 y terminamos mi alma te alaba Yahshua jamás ya quien tiene proverbios 4 verso 13 reten el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida a ver todos una sola voz amén otra vez más fuerte más fuerte aún pero con conciencia amén retene el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida si entendiste aleluya 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 entonces ¿de qué serviría a un hombre o a una mujer vestirse con su talido un hombre ponerse su paroje de una mujer venir a danzar y venir al Shabbat y todo eso y conversaciones livianas y buscando a los mundanotes para ver quién danza mejor no mi amado así no es no has entendido entonces para qué se abre esta queguila muchos de los que están acá van a apostatar ¿se escuchó? ¿tú crees que soy un tonto para decir no nadie va a apostatar no hombre de traiciones y de eso ya me lo había advertido el Eterno alabado es su nombre muchos de los que están acá van a apostatar y el Eterno va a mandar gente que tenga almas que tengan lluvia tardía está escrito que va a haber mucha apostasía lo acabamos de leer en segunda de tesoronicenses tienen que venir apostasía que ni tú ni yo seamos parte de esa profecía por favor que ni tú ni yo yo te lo pido por favor el Eterno te lo exige te está diciendo aquí reten el consejo no lo dejes guárdalo porque esto es tu vida y se está refiriendo a la vida eterna y se está refiriendo y se está refiriendo y se está refiriendo